El departamento de enseñanza de este hospital y que es nuestra futura secretaria general de la asociación en la mesa directiva dominada por el sexo femenino que se avecina. Vamos a ser horriblemente puntuales, como saben, que caracteriza a la doctora Alejandra y vamos a empezar con el doctor Octavio Gómez Escudero, gastroenterólogo endoscopista del Hospital Ángeles de la Ciudad de Puebla, que nos va a dar las últimas novedades en enfermedad por reflujo erosiva y no erosiva en 20 minutos. Adelante, doctor Gómez. Micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias mucho por la presentación y a la asociación por la invitación. Durante la DDW pasada se presentaron un total de 60 pósters y 17 presentaciones orales, específicamente en enfermedad por reflujo erosiva y no erosiva. Para propósito de esta plática lo dirigimos en nuevos conceptos en patogénesis, algunos síntomas novedosos, nuevas pruebas diagnósticas y novedades terapéuticas. Históricamente hemos comprendido que el daño de la enfermedad por reflujo es un daño cáustico. El grupo del doctor Spectler presentó información que parece sostener que el daño puede ser mediado por citocina. Se evaluó un grupo pequeño de nueve pacientes con esofagitis erosiva, previamente tratada y curada. Les quitaron el tratamiento y los siguieron con endoscopía y pechimetría con impedancia y les tomaron biopsias en los sitios de erosiones y anexos a estos. Se encontraron que había un infiltrado linfocitario CD3 en áreas peripapulares, por lo cual ellos proponen que aparentemente algunos pacientes pudieran tener daño linfocítico primario. También se ha propuesto que el daño en la barrera epitelial esofágica es un mecanismo fisiopatológico en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Un grupo de investigadores comparó 10 pacientes con enfermedad erosiva, 10 con hernia y 10 controles sanos, les tomaron biopsias y les midieron dos marcadores de daño en la barrera epitelial esofágica, el índice de resistencia eléctrica transepitelial y el índice de permeabilidad mucosa en floreceína. El primero fue significativamente menor en los pacientes con enfermedad erosiva y volvió a valores normales más rápido después de exponerse al ácido. La permeabilidad mucosa solamente fue normal en enfermedad erosiva, por lo cual aparentemente la barrera epitelial sólo se encuentra afectada en enfermedad erosiva. Un grupo de investigadores japonés presentó este trabajo muy interesante, en el cual evaluó cambios en la coloración de la lengua en 686 voluntarios, a los cuales identificó un subgrupo con reflujo en base a endoscopía o a cuestionarios de síntomas, midieron cambios en la coloración de la lengua mediante un análisis fotográfico de color con los estándares LAB, que son los que se utilizan para definir colores en fotografía, en cuatro puntos de la lengua, el ápex, la parte media, el borde lateral y el borde posterior. Y en el análisis multivariado encontraron que los colores 2B y 1B en el área posterior de la lengua correlacionaban en forma significativa con enfermedad por reflujo. Se presentaron un par de dispositivos nuevos para localizar el esfínter esofágico inferior, el primero de ellos trabaja mediante flujos de aires, el AFCL, y es un dispositivo neumático que se conecta a un aparato de registro portátil tipo impedancia o cachimetría y mediante una técnica de pulver, parecida a la de la manometría esofágica convencional, localiza el esfínter esofágico inferior en base a deflexiones positivas o negativas. El grupo de la Universidad de Michigan comparó este dispositivo contra la manometría esofágica de alta resolución y encontraron que la diferencia en la colocación era menor, obviamente con la manometría, más del 90% de los pacientes tenían un rango menor de colocación de 2 centímetros y con el dispositivo más de la mitad de los pacientes tenían una diferencia de más de 2 centímetros al ser evaluado por uno o por otro médico, de manera que ellos concluyen que el método no es una alternativa aceptable a la manometría. El segundo dispositivo, aún en investigación, mide la apertura y el cierre del esfínter en base a cambios acústicos y trabaja con dos, un microosilador y un micrófono en miniatura, que se colocan sobre el esfínter esofágico inferior y miden o capturan el sonido mediante el micrófono para emitir diferentes frecuencias. Es un estudio in vitro realizado en un modelo de plástico y ellos reportaron que aparentemente hay una asociación significativa entre porcentajes de apertura y diferentes frecuencias de sonido. Existe un artículo previo de estos mismos autores, es un grupo canadiense, que muestra hallazgos similares, sin embargo, la conclusión es que aún está en investigación. El grupo del doctor Baezzi presentó un modelo para predecir esofagitis en base a los factores más comúnmente asociados, mediante un modelo de regresión, el porcentaje de reflujo ácido, tamaño de hernia y atal, número de eventos de reflujo e índice de masa corporal, lo incorporaron todo en una ecuación con diferentes variables y constantes y lo validaron en un grupo de pacientes externos. Obviamente se necesitan estudios posteriores en grupos mayores con diferentes formas de reflujo. Dos estudios evaluaron evidencia nueva en Pachimetria Bravo, el primero confirmó el hallazgo de mayor exposición esofágica durante las primeras 24 horas, pero particularmente cuando el dispositivo es colocado por la tarde, ellos asumen que esto puede deberse no sólo a cambios sobre el esfínterzoaco inferior, como se sabe por la anestesia, sino a mayor tiempo en posición supina. Y el segundo reportó que la presencia de síntomas durante el periodo que se quitan los IVP siete días antes de la prueba correlaciona con la presencia de reflujo patológico. Varios investigadores han mencionado o propuesto que se diagnostique enfermedad por reflujo neurocibe y se ubique a los pacientes de acuerdo a una serie de fenotipos, de acuerdo a la exposición esofágica al ácido y a la presencia de síntomas asociados o no. De manera que los fenotipos llamados 1, 2, 3 y 4 serían con evidencia fuerte de reflujo cuando la exposición esofágica es anormal y la probabilidad de asociación de síntomas también es positiva, buena cuando sólo la exposición esofágica es anormal. El tercer grupo sería hipersensibilidad funcional, esófago hipersensible y el 4, pirosis funcional. En este grupo del doctor Patel, seguido por cinco años, los pacientes fueron manejados a discreción de su médico mediante tratamiento médico o funduplicatura y evaluaron los resultados después de este tiempo. El fenotipo 1, que fue el que tuvo mayor probabilidad de síntomas típicos, junto con el fenotipo 2, obtuvieron respuestas sintomáticas por cualquier método, cirugía o tratamiento médico en 70% de los casos. El fenotipo 4 mejoró en menos del 50% y en un subanálisis por separado encontraron que el fenotipo 3 le iba bien con cirugía, pero sólo cuando se asociaba a hernias diatales e incompetencia del esfínter. Se ha reportado que la asociación entre la reserva de la peristalsis del esófago correlaciona con la exposición esofágica al ácido. Eso se puede medir mediante una prueba que se hace durante la manometría de alta resolución que se llama secuencia de degluciones múltiples, en las cuales se dan múltiples degluciones pegaditas. Y los tipos de respuesta los vemos acá. El primero es una respuesta normal y reproducible, en la cual hay una inhibición profunda de la peristalsis y del esfínter, seguido de una contracción normal y recuperación de la presión en el esfínter, en ambas secuencias. La segunda respuesta, que se llama discordante, se ve una inhibición normal durante las degluciones múltiples, con una respuesta contractil normal después de la primera secuencia, pero anormal después de la segunda. Y la tercera es una respuesta completamente discordante en las dos degluciones, con inhibiciones anormales, pero contracción normal en la primera. Un estudio conjunto de la Universidad del Hospital Norwestern y de Italia, evaluó esta secuencia de degluciones múltiples, en pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y pirosis funcional. Y encontraron que la integral de contracción distal, es decir, el incremento después de las secuencias, correlacionaba inversamente con la exposición esofágica al ácido. De manera que los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, tuvieron una respuesta contractil subóptima, que aquí lo vemos en esta imagen, versus los pacientes con pirosis funcional, que tuvieron una contracción normal. De manera que ellos reportan que podría usarse como una prueba provocativa para identificar pacientes con enfermedad por reflujo. Se han presentado diferentes parámetros adicionales a la exposición esofágica ácida y no ácida y a los síntomas en impedancia. Uno de ellos es la impedancia basal, y se ha reportado que los niveles de impedancia basal correlacionan con integridad de la mucosa esofágica, es decir, disminuyen reflujo y aumenta cuando hay uso de inhibidores de bomba de protones o pirosis funcional. Este grupo de investigadores comparó la impedancia basal medida mediante manometría o por cachimetría con impedancia y encontraron que los pacientes con enfermedad por reflujo, en cualquiera de sus formas, tenían impedancias basales más bajas, particularmente los pacientes con enfermedad por reflujo erosiva. Aquí vemos la comparación contra el grupo de pacientes con pirosis funcional. Sin embargo, esta impedancia basal puede variar durante el estudio. Se han visto algunos factores asociados a cambio, por ejemplo, los primeros 30 minutos del estudio correlacionan con el resto del estudio y en forma inversamente proporcional con la exposición esofágica al ácido. Un trabajo muy interesante comparó la impedancia basal en pacientes con reflujo no erosivo y esclerosis sistémica, y vieron que los pacientes que tenían escleroderma tenían la impedancia más baja, de manera que, al parecer, la impedancia no solamente se ve afectada por exposición esofágica al ácido, sino por algunos otros factores, incluyendo daño autoinmune. Otro factor que puede cambiar la impedancia son los alimentos y el número de degluciones, de manera que la impedancia pueda aumentar después de los alimentos o disminuir durante los periodos de sueño que existe menor tasa de degluciones. Otro parámetro que se ha visto que es bastante útil es el índice de ondas peristálticas inducidas por reflujo, que es la presencia de ondas peristálticas que ocurren en un periodo de menos de 30 segundos después de un episodio de reflujo, dividido entre el número total de reflujos. Este índice se encuentra disminuido en reflujo cuando hay alteraciones de la motilidad. Este grupo de investigadores evaluó un grupo de pacientes con reflujo y disfagia no obstructiva versus otro grupo con reflujo sin disfagia y observaron que el índice de degluciones por reflujo era más bajo en los pacientes que tenían disfagia no obstructiva, de manera que aparentemente esto parece ser un marcador de alteraciones de la motilidad en reflujo. Ese estudio, que me parece muy interesante, fue presentado en la sesión plenaria, junta los dos análisis, el de impedancia basal nocturna promedio y el índice por deglución y encuentran que ambos se encuentran más bajitos en la enfermedad por reflujo en general, pero particularmente en enfermedad por reflujo erosiva versus controles de pacientes con enfermedad no erosiva. Y al agregar estos dos valores a los niveles de exposición esofágica al ácido, no ácido y índices de síntomas, la eficacia diagnóstica aumenta, de manera que este índice por sí mismo tiene una eficacia diagnóstica de 99% en la enfermedad erosiva y de 85% en la enfermedad no erosiva, y es el marcador que tiene el área mayor bajo la curva, de manera que el diagnóstico confirmado por criterio de pH y de síntomas es de 75%, pero al agregar estos dos nuevos parámetros aumenta 91%, de manera que es muy probable que en los próximos años veamos estos dos parámetros, además de la exposición al ácido. La impedancia de la mucosa esofágica es un método para medir la impedancia eléctrica por contacto mediante un catéter que se mete por el canal del endoscopio. Estudios previos han demostrado que la impedancia de la mucosa esofágica se encuentra disminuida en diferentes formas de reflujo y esofagitis o sinofílica y el grupo del doctor Baezzi analizó la variabilidad en la medición de la impedancia por los dos métodos, intracanal y por impedancia de la mucosa esofágica. En el método intracanal lo hicieron en los canales 3 y 6 y en la impedancia de la mucosa arriba de la unión escamocolunaria en los sitios de esofagitis erosiva. Y observaron que la impedancia de la mucosa esofágica tenía menor grado de variabilidad y era más baja en los sitios de erosión, por lo cual al ser menos invasiva aparentemente puede ser muy útil. Y otro parámetro usado con poca frecuencia es el tiempo de contacto de bolo, que es representativo del vaciamiento del episodio de reflujo durante la impedancia. Un grupo del doctor Zavarino comparó el tránsito al tiempo de contacto de bolo y lo dividió en pacientes que tenían una exposición anormal o normal al ácido y anormalidades en el tiempo de contacto de bolo. Y encontraron que la exposición esofágica al ácido correlacionaba directamente con el tránsito de bolo, de manera que ese es otro parámetro que también va a ser tomado en cuenta próximamente. Y otro grupo de pacientes, perdón, de investigadores, evaluó la percepción de síntomas específicamente de los pacientes con dolor torácico no cardíaco, comparando pacientes con dolor y pirosis versus pacientes sólo con pirosis. Encontraron que los pacientes con dolor torácico perciben más reflujos mixtos, tiempos de vaciamiento de reflujo prolongados y dismotilidad esofágica, es decir, tiempo de contacto de bolo anormal. Los pacientes con pirosis perciben particularmente síntomas asociados a reflujos proximales. Pasando a los nuevos métodos terapéuticos, se presentaron algunos trabajos preliminares de farmacodinamia con un blocador de ácido competitivo de potasio llamado Bonoprasam, que tiene potencial de curación en esofagitis, pero no se presentó al menos ningún estudio todavía en esofagitis por reflujo. Otro grupo reportó diferencias de géneros en respuesta inhibidoras de bomba de protones y encontró que las mujeres tienen hipergastrinemias basales mayores y un menor porcentaje de falla al reducir la dosis de IVP de dos a una vez al día, por lo cual género femenino es un buen predictor de respuesta al bajar la dosis. Cuatro trabajos evaluaron diferentes formulaciones de alginato, uno demostró protección in vitro, otro evaluó el agregar alginato concentrado o placebo a una dosis sencilla de inhibidores de bomba de protones en pacientes con persistencia de síntomas y encontraron que la combinación IVP-alginato fue más efectiva que IVP-placebo, en cambio, en los puntajes de pirosis y regurgitación comparado con el basal, que fue el desenlace primario, reducción en la frecuencia y severidad de pirosis y menor número de días con síntomas nocturnos. Otros dos trabajos chinos, uno evaluó cambios sobre pH y otro cambios sobre síntomas al usar alginato. El primero, evaluaron un grupo de pacientes a los cuales se les realizó piachimetría con una semana de diferencia, 15 minutos después de ingerir un mactrío de Big Mac, con papas y refresco, se les midió durante cuatro horas el pH a los que se les administró alginato y a los que se les administró placebo y vieron que el grupo de alginato fue superior en el desenlace primario, que fue una menor exposición al ácido. También los desenlaces secundarios, que son todos los parámetros diferentes que se hacen durante la prueba de pacientes, fueron superiores a los que se les dio alginato. Y el segundo, evaluó el alginato versus placebo en presencia de síntomas medidos por el reflux disease questionnaire y encontraron que el desenlace primario, que fue el puntaje final del cuestionario, también fue mejor en los pacientes con alginato. Se presentaron algunos métodos mecánicos, tanto sobre el esfínter superior, sobre el inferior. Este, por ejemplo, es un método que se llama US Assist Device, que aplica presión externa constante sobre el cricoides y aumenta la presión intraluminal sobre el esfíntero esofaco superior, sin afectar eructos o deglución y fue evaluado para pacientes con manifestaciones extraesofágicas de reflujo. Que si bien no era mi tema, me pareció interesante, ya que la eficacia primaria, que fue una reducción del puntaje de Ryan, que es el equivalente del puntaje de Mister para manifestaciones otorrinolaringológicas, se observó un puntaje importante de disminución a las dos y a las cuatro semanas, prácticamente sin efectos adversos. Algunos métodos sobre el esfíntero esofágico inferior, uno de ellos es el Sleep Positioning Device, que consiste en una base, como si fuera una cama con dos almohadas, que permiten que el paciente se quede en una posición semifáular durante la noche. Se evaluó un grupo pequeño de pacientes, sin controles, seis horas por la noche, además de utilizar su inhibidor de bomba de protones, y se encontró que los puntajes de los dos cuestionarios, tanto de calidad de vida, como el que evalúa mejoría en reflujos nocturnos, en impacto de síntomas matutinos y en preocupación de síntomas, fueron mejores, sin dejarles la camita esta. Se presentaron resultados a cinco años con el INX, que es un método que utiliza un dispositivo de anillos magnéticos, que se ponen por la paroscopía alrededor del esfíntero esofágico inferior, sin alterar la fisiología o la anatomía del fondo gástrico. Los resultados a cinco años en 100 pacientes, 85 seguidos a cinco años, observaron una mejoría versus el puntaje basal, tanto en calidad de vida como en pirosis, menor frecuencia de esofagitis erosiva grado A y grado B, menor regurgitación moderada severa, y menor uso de inhibidores de bomba de protones. A diferencia de la funduplicatura, todos conservaron su capacidad de eructar y de vomitar, y el porcentaje de disfagia y de síndrome de burbuja gástrica fueron bajos, de manera que los autores concluyen que debería de considerarse la primera línea de tratamiento quirúrgico, dado que se preserva la anatomía y la fisiología. Finalmente, este trabajo presentado, en el cual se intenta comparar un grupo de pacientes mediante impedancia con pachimetría, con reflujo erosivo, no erosivo y enfermedad por reflujo no ácido, a los cuales se le realiza funduplicatura, posteriormente se repite la impedancia y se evalúa la respuesta mediante cuestionarios, y se observa que el efecto, aunque sí fue ligeramente superior en el grupo con enfermedad erosiva, no hubo una diferencia significativa contra los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, ni con los pacientes con enfermedad por reflujo no ácida. De manera que, para llevar a casa, estos son los puntos más importantes, parece existir evidencia de infiltración linfocítica como mecanismo primario de esofagitis erosiva, y de alteración de la barrera epitelial esofágica, pero sólo en formas erosivas. Existe evidencia preliminar que asocia cambios en el color del tercio posterior de la lengua, medidos por análisis fotográfico de color, con enfermedad por reflujo, al menos en población asiática. Dos nuevos métodos para localización del esfínter esofágico inferior, uno con flujo de aire que no es mejor que manometría, el otro por cambios acústicos, aún en investigación. Se presentó un modelo matemático para predecir esofagitis erosiva, usando variables asociadas a riesgo, y evidencia en PH Bravo que comprueba que existen diferencias de medición de acuerdo a la hora de evaluación y de colocación de la cápsula. Se propuso clasificar a los pacientes de acuerdo a ciertos fenotipos basados en la exposición esofágica al ácido y al índice de síntomas, evidencia de utilidad de parámetros complementarios a la exposición al ácido y a los síntomas en impedancia con cachimetría, como impedancia basal, índice post-deglutorio o después de reflujo, tiempo de contacto de bolo, que parece mejorar la precisión diagnóstica, así como evidencia adicional de la utilidad de la impedancia de la mucosa esofágica. Finalmente, algunos medicamentos potenciales, evidencia a largo plazo de métodos mecánicos sobre el esfínter superior y evidencia preliminar de métodos posicionales y mecánicos. Muchas gracias y felicidades nuevamente a la asociación por su aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias.